Buenas noches, una gente. ¡Buenqueados, un presente! Bien. Después de tantas idas y venidas, parece que la lluvia nos dejó solo por un rato. Llegó en un palidece, papá. Llegó en un palidece, papá. Llegó en un palidece, papá. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entienden, pues son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca una verdad De ser fiel y deja verse sincero solo A una revolución que despierta y de ti espera Bajo tu cambio sobran fuerzas Bajo tu cambio sobran fuerzas No quería decir si no te cae resistencia Porque caminamos del volar Tanto la lucha desde la esperanza Porque caminamos del volar Grando lucha desenmascarando Desenmascarando Y hoy no voy Vemos de nuestras ideas, buscamos conciencia Y cada cual representa un destino distinto Y ahora veo en tus ojos y entiendan que son constantes Los que miran y resisten Los que miran y resisten Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo De ser fiel y deja verse sinceros son A una revolución que despierte y de ti espera Bajo tu cambio sobra fuerza Bajo tu cambio sobra fuerza De resistencia Porque caminamos el mismo lado Grando lucha desenmascarando Porque caminamos el mismo lado Grando lucha desenmascarando Desenmascarando Abonen Abonen Música Abonen En